Música Gracias a todos los que no lo conocen Las melodías que voy a interpretar Son autorías mías Recién me he grabado Entonces Para Dios, para mí, para ustedes Música 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 Amiga mía Yo te amo con todo el corazón Música Amiga mía Música 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 Yo pediré al creador que te ilumine, pa' que mi corazón siente faltita la alegría y que tu nombre siempre brilla para siempre, que tu recuerdo no se borre de mi mente. Y lo encontré aquí en el templo de mi corazón, en las palabras del Señor. Y lo encontré aquí en mi corazón, en el eje sur, en el eje sur, no hay otro abuso como el de Jesús. Ahora voy con mi Jesús, sufriendo tanto por seguirme a Él. Le canto yo a mi rey. Le canto yo a mi rey, en la pastura. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, ahí en los mares. Le canto yo a mi rey, en la pastura. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, en la llanura. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, en la montaña. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, ahí en los ríos. Le canto yo a mi rey, todos me dejaron, todos me dejaron, todos me dejaron, todos me dejaron. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, ahí en los ríos. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, ahí en los ríos. Le canto yo a mi rey, le canto yo a mi rey, ahí en los ríos. Le canto yo a mi rey, ahí en los ríos. Ya es añadidura, pues yo pienso, yo pienso que el partido tuyo es. ¿Quién más? ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Corran, corran! ¡Pirrilo! ¡Salí enfrente! ¡Salí! ¡Salí que vas a ir a los estados! ¡Van a poner en el seibo! ¡A compadre! ¡A componer en el seibo más! No, es para que vean que ustedes acompañan en todas partes. ¿Compadre? Sí. ¡Me han dicho pacientes por ahí! ¡Maldita! ¡Está de ganado! ¡Ah, compadre! ¡Para allá, ve! Sí, vean. Sí, aquí, ¿no? ¡Allá, Roxana, Roxana Ochoa! ¡Van a estudiarla! Baja de en el seibo. ¡Baja de en el seibo! ¡Hasta que la gente ha enseñado en el seibo! ¡Vení, vení! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay, la primera corona! ¡Ya esta, ve! ¡Su perra! Gracias. 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 La mano. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias por ver el video.